Estudiante de teatro, en 2011 debuta en el cine con Eva de Quique Maillo, en la que es seleccionada entre más de tres 0-0-0 aspirantes en un casting, y por la que es nominada al Premio Gaudí 2012 a la mejor protagonista femenina, mientras sigue con sus estudios de teatro. En 2012 protagoniza junto con la actriz Ana Fernández el corto de terror ciencia ficción Horizonte, del director Aitor Uribarri. En 2013 estrena simultáneamente dos películas, Barcelona, Noche de Verano de Dani de la Orden, coproducida por Quique Maillo, Izipi y Zape y el Club de la Canica de Oscar Santos. Eva se estrena en los Estados Unidos en marzo de 2015, con la productora de cine The Weinstein Company, teniendo muy buenas críticas, especialmente a la interpretación de Claudia Vega, con Mickey Esparvé de director y junto con el actor Jordi Sánchez. En 2016 rueda su segundo corto. Niña de papá también en este mismo año aparece en varios capítulos de la serie de TV3. Cataluña, Ni Tidia.